¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 7 de la telenovela turca fugitiva. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Nefes. Ella está en la cocina preparando la cena, mientras Asiye está sentada al frente de la puerta muy triste. En ese momento baja Asiye y se queda mirando a Nefes con mucho rencor en silencio. Nefes se intimida y le dice que ha preparado sopa. Ella la invita a sentarse, pero Asiye la ignora. Nefes sigue actuando como si todo estuviera normal, mientras Asiye la sigue mirando con rencor. Nefes le dice que aproveche y coma, ya que la sopa está caliente. Asiye se queda en silencio y Nefes le dice que debería comer, ya que no ha comido nada en todo el día. De repente, Saniye le bota el plato de sopa que Nefes le había ofrecido al piso, y le dice muy enojada que ella se había esmerado por criar a sus hijos y que ahora por culpa de ella no sabía si ellos estaban muertos. Nefes se siente muy triste mientras Asiye le dice que cómo es posible que le esté ofreciendo una sopa, mientras ella sabe que sus hijos están desaparecidos por su causa. ¿Qué debería rezar para que no los maten? O de lo contrario, ella misma se encargará de matarla. Por otro lado, vemos a Tahir y su familia custodiado por los hombres de Vedat. Él les dice que por fin tiene a la familia Kalleli arrodillados a sus pies. Vedat le dice a Tahir que primero lo mandará al infierno a él y luego irá por su esposa. Vedat le apunta en la cabeza con su pistola y pregunta si tiene algo que decir antes de morir. Tahir les dice a sus hermanos que si logran salir de allí, no permitan que ese psicópata tenga a Nefes ni a Jijit. La escena cambia a 10 minutos menos y vemos que Mustafa golpea a uno de los hombres de Vedat, tratando de liberarse, pero no lo logra. Otro de los hombres de Vedat lo traiciona y golpea a su otro compañero por órdenes de Eizan. Ella llega en ese momento y le dice a Mustafa que le quiere proponer un trato. Mustafa le responde muy enfadado que de qué trato puede hablar si han atacado a sus tres hermanos. Él le pregunta qué trato puede haber en medio de una guerra. Eizan le responde que precisamente ella quiere acabar con esa guerra si la escucha. Minutos después, un hombre de Vedat llega al lugar donde van a matar a Tahir. Él finge estar muy angustiado y le informa que Mustafa ha secuestrado a la señora Eizan y le manda decir que si alguno de sus hermanos resulta lastimado, Vedat lo mira muy enojado y lo golpea por permitir que hayan secuestrado a Eizan hasta que lo deja inconsciente. Después de unos minutos vemos a Eizan llegar en su auto con Mustafa a la casa de su madre, Sanille. Ella está hablando por celular y le informan que Vedat ya había dejado en libertad a sus hermanos. Mustafa le pregunta que cómo ella puede estar segura de eso. Eizan le responde que ella puede tener influencia sobre Vedat para que deje a Tahir. Mustafa le responde que lo que él quiere es ver muerto a Tahir. Eizan le dice que eso es verdad, su primo puede perdonar o quitar vidas, así es él. Mustafa le pregunta que él a quien tuvo que matar para ayudarla. Eizan se pone pensativa y recuerda el momento en que era una niña y Vedat mató a un hombre que la estaba lastimando. Ella le responde a Mustafa que Vedat no ha matado a nadie y que solo era un decir y que él solo se preocupe por cumplir el acuerdo para que nadie salga lastimado. Mustafa le responde que si se deshace en Efes ellos dejarán tranquilo a Tahir. Eizan le dice que además no irán a la policía ni presentarán cargos. Ella le entrega una foto a Mustafa para que Tahir deje ir a Efes, donde ella está abrazando a su antiguo novio, quien fue un guardia de Tahir. Eizan le dice que Nefes traicionó a Vedat con él. Minutos después Mustafa se baja del auto y dice que él ama mucho a su esposa porque ella sí es una buena mujer. Él grita su nombre y así ya sale a recibirlo muy contenta. Ella lo abraza muy fuerte y Mustafa se queja porque está lastimando sus heridas. Mustafa le pregunta si ella lloró mucho mientras no estuvo y ella le responde que no porque sabía que regresaría a su lado. Mustafa le responde que él siempre regresará a ella. Él la abraza y le dice que entren a la casa porque sus hermanos están por llegar. Luego de unos minutos, su madre Sanilla lo recibe muy feliz de tenerlo a salvo en casa. Ella lo abraza muy fuerte y nuevamente Mustafa se queja por sus heridas. Su madre y su esposa tratan de curarle sus heridas. De repente llegan los otros tres hermanos y saludan muy contentos a Mustafa. Tahir le dice que fue muy buena idea que haya secuestrado a Eizan. Asiye se molesta y le pregunta a Mustafa por qué lo hizo. Otro de los gemelos le responde que fue para tomarla por esposa sino para salvar sus vidas. Asiye les dice que esa mujer se las verá con ella. Mustafa la tranquiliza y le dice que era una broma tratando de disimular. Tahir abraza a su hermano Mustafa y le dice que se alegra de verlo a salvo. Él le agradece por haberlo salvado de la muerte. Luego Tahir sube a saludar a Nefes y ella se alegra mucho de verlo. Tahir le sonríe y ella le pregunta si él pudo salvar a su hermano. Mustafa está detrás de Tahir y Nefes le dice que lamenta mucho todo lo que pasó y le pregunta si está bien. Mustafa le responde molesto que nada está bien y se encierra en su cuarto. Nefes se pone muy triste y Asiye le responde que lo perdone y que será mejor que vayan a descansar. Ella se despide y se va. Tahir se disculpa y le pregunta a Nefes si está bien. Ella lo mira y lo abraza. Se despide y le dice que se alegra de que esté muy bien. Después de unos minutos vemos a Aizan llegar al hotel y Vedat se alegra de verla bien. Él le dice que estaba muy preocupado de que algo le pasara y la abraza. Ella le dice que puede estar tranquilo porque está muy bien. Ella le dice que el señor Mustafa fue muy cortés con ella. Aizan le dice que él la secuestró para salvarse y luego la dejó ir. Ella le dice que lo mejor era haberlo solucionado de otra manera y que ahora lo harán a su manera. Ella se encargará de traer de vuelta a su esposa y a su hijo. Vedat se pone a llorar y le dice a Aizan que él no puede vivir sin ellos. Aizan lo tranquiliza y le dice que confía en ella. De repente golpean a la puerta y los policías capturan a Vedat. Él les dice que debe haber un error y se lo llevan. Aizan molesta dice que Mustafa Kalely muy pronto faltó a su palabra. Al día siguiente vemos a Mustafa ir a la casa de sus vecinos muy temprano y le dice a Idrus que necesita que saque a Nefes y a su hijo clandestinamente para Rusia. Él le responde que sí podría pero que necesitaría de una semana para hacerles los pasaportes. Mustafa le dice que sólo tendrá tres días para hacerlo. Él se despide y se va. Después de unos minutos llega a su oficina y se sorprende al ver a Aizan allí. Ella le dice que el día de ayer la policía capturó a Vedat. Mustafa le dice sorprendido que él no ha presentado cargos. Aizan le responde llorando que había sido Nefes. Por otro lado vemos a Nefes. Ella va a la casa de madera donde está Tahir tomando el té y le dice que a Jijit le gustaría ir al barco. Ella le dice que ahora no tendrán miedo de salir porque a Vedat lo han arrestado. Tahir se sorprende y le pregunta cómo sabe eso y ella le responde que al salir del hospital ella llevó el informe que le hizo el doctor a la oficina de la prima de Asiye ya que ella es abogada y le aseguró que todo el peso de la ley caerá sobre Vedat por todo el daño que le ha hecho y que luego fueron a presentar la denuncia a la policía. Tahir le pregunta por qué lo demandó ahora y no antes. Ella le responde que Vedat le había amenazado con su muerte, se abría la boca y que temía porque Jijit se quedaría solo, pero como ahora él había aparecido en sus vidas, ella estaría segura de que él se quedaría con él si a ella le llegara a pasar algo. Tahir le responde que no diga tonterías porque nada malo le va a pasar a ella ni a su hijo. En ese momento llegan Mustafá y Eizan. Tahir se sorprende al verla en su casa y le dice que se devuelva por donde vino porque no es bienvenida. Mustafá le dice que ella debe hablar con Nefes y que será mejor que no se lo impida. Eizan entra a la casa y se encuentra con Nefes. Ella se asusta al verla y le pregunta a qué ha ido. Eizan le responde que ella ha ido a impedir que otra víctima muera por su causa, por una sinvergüenza. Ella le dice que debe dejar de engañar a Tahir como lo hizo con Vedat. Ella les dice que por ese motivo Vedat la maltrataba porque se cansó de que siempre lo traicionara. Tahir la defiende y le dice que se calle la boca porque Nefes no es ese tipo de mujer. Mustafá le dice que no sería ofensa si hay pruebas. Él le indica una foto de Nefes con un guardia donde se están abrazando. Tahir mira decepcionado a Nefes y le dice que se defienda. Nefes se pone a llorar y le dice que es cierto. Tahir se queda mirando muy decepcionado a Nefes y así ya se molesta. Ella le dice a Eizan que no es bienvenida en su casa y que ya se puede ir. Eizan se va y sonríe por haber desenmascarado a Nefes. Regresamos a Nefes. Ella se queda en silencio y Tahir mirándola fijamente le dice que no va a regresar con Vedat pero sí se irá muy lejos. Mustafá le dice que ya se irá a Rusia y que él ya está tramitando los pasaportes falsos y en cuanto a su hermano Tahir, como se convertirán en socios del señor Salín y están acabados por Vedat, él se tendrá que casar con Mercán. En ese momento llega la madre Sanille y les pregunta qué ha pasado porque parece un velorio. Tahir le responde que todo lo contrario porque celebrarán una boda. Él le dice que se casará con Mercán mirando fijamente a Nefes. Ella lo mira muy triste y él les dice que será mejor que preparen todo porque la ceremonia de compromiso será en la noche. Sanille se alegra mucho por la noticia. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.